Compañeros, muy buenos días. A esta hora los saludos de la Administración Municipal de La Ceja. En estos días reseñábamos el caso de unos hurtos de computadores en centros educativos rurales de esta localidad del Oriente Antioqueño, pues precisamente la Administración Municipal toma estrategias frente a lo sucedido, ofreciendo recompensas a quienes den información de los responsables. Para hablar de este tema me acompaña a esta hora el Secretario de Gobierno de esta localidad, el Quinto Bon. Secretario, buenos días. ¿Y de cuántas son las recompensas? Muy buenos días. Sí, efectivamente, con el fin de esclarecer estos hechos, la Administración Municipal está ofreciendo una recompensa hasta la suma de un millón de pesos con el fin de poder judicializar a estas personas. Secretario, ¿qué pudo haber pasado en este caso? ¿Falló la seguridad en el corregimiento de San José frente a estos acontecimientos que ya pudimos observar? Con la Policía Nacional estamos haciendo la investigación con el fin de determinar las causas que se llevaron o determinaron el hurto de estos computadores, con el fin de poder implementar así un plan de trabajo con la subestación de policía que vamos a inaugurar próximamente en este sector, con el fin de poder en cada una de las instituciones de la zona sur de nuestro municipio prevenir la comisión de estos delitos en estas zonas. Secretario, muchas gracias. Esta es la información desde el municipio de La Ceja. Continúen ustedes en estudio.